Hoy vamos a cocer, abrir y preparar un centollo para presentarlo a la mesa y disfrutar de todo su sabor Os queremos recomendar marisco y pescado gallego de Anamar Viene súper bien preparado, en esta nevera de corcho que parece el cofre del tesoro Todo precintado y con láminas de frío, todo fresco, tanto que la centolla aún se mueve Podéis elegir si queréis marisco vivo o cocido, está todo riquísimo Y hoy os vamos a enseñar a preparar centollo o centolla Ponemos en una cazuela grande abundante agua, que cubra el centollo, con sal gorda, 50 gramos de sal por litro Si podéis coger agua de mar, mucho mejor, pero si no, agua con sal es perfecto Y añadimos dos hojas de laurel Cuando el agua esté templada, es el momento de introducir el centollo con las patas hacia arriba Así no perderemos el caldo que tiene en el cuerpo Es más prudente sujetarlo por la parte de atrás, porque si está vivo, evitaremos las pinzas Una vez que el agua comience a hervir, debes contar exactamente 15 minutos por kilo Este pesa 1,2 kg, así que lo tendremos 16 minutos Para saber diferenciar el macho de la hembra, si es centollo o centolla, os tenéis que fijar en el pecho Si es redondeado, sabréis que es hembra Y si tiene forma de pico, es un macho Hay un amplio debate sobre cuál es más sabroso Unos dicen que la hembra porque tiene coral, otros que el macho porque tiene más carne Lo mejor, que lo probéis y valoréis vosotros mismos Una vez cocida, lo sacamos de la olla y lo dejamos atemperar Quizá, mientras esperamos que pierda el calor, es un buen momento para suscribirte al canal y dar a la campanita Así no te perderás ninguna de nuestras recetas Y vamos a prepararlo Primero quitamos el caparazón de la panza Empezamos sujetando con la mano izquierda la parte superior del centollo Apoyamos el caparazón sobre una superficie rígida Y con las patas hacia arriba, retiramos la lengüeta de la superficie Y fijaos cómo está llena de huevas Son esas bolitas naranjas Lo limpiamos todo bien Ahora, quitamos la parte del caparazón y lo reservamos para luego presentarlo A continuación vamos a arrancar las patas una a una Con un pequeño giro veréis que se desprenden fácilmente Aquí tenemos el interior del cuerpo Y veréis unas bolsitas blancas adheridas a los lados Estas son las branquias, las desechamos ya que contienen arena y esta parte no se come Quitamos también los ojos que tienen un sabor más amargo Ahora tenemos el cuerpo recubierto de una corteza blanquecina que está rellena de carne Para retirar esta carne partimos las celdillas Se ven bastante claras Son blancas, duras y son la prolongación de las patas Cortamos en cuatro con un cuchillo Es relativamente blando Y fijaos qué cantidad de carne tiene Una opción es retirar toda la carne y ponerla en el caparazón junto con el caldo Para limpiar el caparazón tenéis que presionar la parte del cerebro Y con un clic tendréis el caparazón despejado Para poner dentro la carne con cuidado de no derramar el caldo Y otra opción es presentarlo en una fuente El caparazón, las patas y celdillas de carne de centolla Es un verdadero espectáculo Creo que para comerlo no hace falta consejos Simplemente está de rechupete Rompemos las patas con un golpe seco Con ayuda de un pequeño martillo para que sea más sencillo degustar Y ya tendríamos todo listo para sentarnos a la mesa y disfrutar de este manjar Pronto os traeremos nuevas recetas de pescado y marisco Dad a la campanita y os avisamos cuando lo publiquemos Aquí os dejamos la tienda online de Marisco Sanamar Lo importante es tomar marisco de Galicia Producto español, de calidad, su sabor es más fino y sabroso Esperamos que os haya gustado y nos vemos pronto en la próxima receta